Nuestra alimentación deja huella. Múltiples estudios han demostrado que una nutrición poco equilibrada puede resentir nuestro aparato digestivo, piel, cabello, uñas y hasta nuestro estado de ánimo. Si se nos cae el pelo, ¿de qué nos podemos alertar? Una dieta con un consumo elevado de frutas y verduras que contienen gran cantidad de minerales y vitaminas A, C y E es la responsable de que el aspecto de nuestro pelo y uñas sea bueno. Como tratamiento alimenticio interesante para conservar bien la salud del pelo, de las uñas y de la piel es tener la vitamina A, los carotenos de la zanahoria por ejemplo la vitamina B que está en las carnes, en los pescados la vitamina C, las frutas, todos los cítricos la biotina fundamental que es la vitamina B7 que se encuentra en los huevos, en los cereales y luego alimentos que tengan cobre, que tengan hierro, que tengan zinc, que tengan ácido fólico como por ejemplo las verduras, la remolacha, el brócoli y el germen de trigo. ¿Las manchas blancas de las uñas es verdad que es por falta de calcio? A estas manchas se las denomina leuconiquias y según los expertos se originan a consecuencia de microroturas que se producen en la base de la uña. Las manchas blancas la gente cree que se deben a falta de calcio sin embargo es simplemente el resultado de pequeños golpes o traumatismos en los dedos al cerrar un cajón, al pillarnos, al cerrar una ventana, no tiene nada que ver con la nutrición. Hay veces que no noto que se me cae el pelo madrero normal, ¿a qué es debido? En otoño y primavera somos más propensos a que se nos caiga el pelo. Para muchas mujeres el posparto también puede ser un factor clave para la alopecia así como el estrés de nuestro día a día. Una alimentación rica en proteínas como carne y pescado sin olvidar la vitamina C de los cítricos puede sernos de gran ayuda. Cuando vemos que el pelo se nos cae con más frecuencia de lo habitual tenemos que mirar una analítica general de sangre y comprobar que tenemos un buen estado, un buen nivel del hierro. El hierro es el principal, vamos a decir, componente que puede hacer que nuestro cabello sufra. Muy frecuentes faltas de hierro aunque no haya anemia sobre todo en chicas jóvenes debido a la menstruación. Si todo está normal podemos fortalecerlo tomando alimentos que contengan el hierro como son las carnes rojas. Nuestra piel también nos puede mostrar señales sobre alguna patología que puede llegar a ser grave. Por ejemplo, si se nos pone de un color amarillento incluyendo la conjuntiva de los ojos debemos tener especial precaución porque esa ictericia puede suponer enfermedades del hígado. Si por el contrario llama la atención una palidez extrema un blanco demasiado llamativo hay que tener cuidado porque podemos tener anemia sobre todo por falta de hierro. Un color terroso, un color arena puede ser reflejo de enfermedades de la glándula suprarrenal y renal y por el contrario una palidez verdosa puede hacernos pensar en algún cáncer del tipo que sea. ¿Por qué se nos hinchan los tobillos? Esta circunstancia puede deberse a problemas circulatorios o a retención de líquidos. Para ello debemos elaborar cenas diuréticas cada día. Ensaladas de espárragos y apio como principal ingrediente pueden ser una solución. Como postre, piña o pera. Si los tobillos se nos hinchan tenemos que pensar que o bien estamos llevando una alimentación excesivamente intensa en cuanto al sodio por ejemplo estamos tomando mucha sal o bien podemos tener un problema de riñón un problema linfático o un problema incluso cardíaco. De manera que una hinchazón de tobillo cuando empieza el calor puede ser casi normal siempre que no se produzca una fobia adematosa ¿eso qué es? Eso es simple que al apretar sobre la zona que está hinchada se queda un hueco, se queda un pequeño hueco en la piel. Eso es un síntoma de que hay una retención importante de agua a ese nivel. Una alimentación pobre disminuye el oxígeno en sangre y puede que se nos dedaten algunas arterias de nuestro cerebro lo cual puede provocar fuertes dolores de cabeza. Veamos cómo paliarlo. Una sustancia denominada tiramina puede provocar la dilatación de nuestros vasos sanguíneos. El aguacate, el chocolate, los embutidos, frutos secos y el café contienen este aminoácido por lo que debemos evitar tomar estos alimentos si sufrimos de migrañas o fuertes dolores de cabeza. ¿La alimentación está relacionada con que nos sintamos tan cansados? Una dieta desequilibrada y rica en grasas y proteínas puede llevarnos a que nos sintamos bajos de ánimo y con ganas de estar tumbados. Si dormimos cada día más de seis horas y aún así seguimos sintiéndonos cansados debemos incrementar la cantidad de agua que bebemos e intentar reducir el número de cafés diarios. Muchas veces una mala alimentación la puede producir. ¿En qué sentido? En el sentido de estar disminuida y estar escasa en cuanto a oligoelementos, minerales y vitaminas. Todas las vitaminas, liposolubles, la A, la D y la E y todo el grupo de minerales. Y luego también está muy relacionada con la glucemia. Cuando la alimentación es escasa, cuando se desayuna poco por las mañanas, cuando se mantiene unos niveles de ingesta de energía mínimos, la glucosa de la sangre baja y la glucosa es el principal alimento del cerebro. Por lo tanto, esa falta de combustible cerebral produce una sensación de cansancio y de astenia cerebral, emocional e incluso física. A mí me afectan mucho las agujetas. ¿Por qué puede ser? No a todo el mundo nos afectan de la misma manera las agujetas. Una alimentación rica en minerales puede provocar que nuestros músculos funcionen en condiciones óptimas. Algunos expertos en nutrición recomiendan tomar una manzana antes de hacer deporte y tomar medio litro de agua por cada hora de ejercicio. Las agujetas son micro roturas musculares. Por el sobreesfuerzo al que no estamos preparados, los músculos se rompen y esa pequeña rotura produce dolor. Para eso hay un montón de mitos que son irreales. Que si bicarbonato, que si azúcar, una aspirina todavía, pero por el efecto que tiene analgésico. Lo único bueno que hay para las agujetas es volver a hacer ejercicio. Volviendo a hacer ejercicio, de alguna manera, la circulación se activa. Y si alguien quiere algo más, frío. Colocar algo de hielo o algún apaño frío sobre la zona que pueda afectar más. Disfrute de una dieta variada y rica en fruta y verdura. Una buena forma de que nuestro cuerpo deje de mostrar algunas señales no deseadas.